Autoridades judiciales europeas investigan una red de blanqueo para financiar la campaña de Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial del PAN-PR de Movimiento Ciudadano. Indagatoria en la que también podrían estar relacionados el queretano Manuel Barreiro y el empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva. Una investigación está en curso en Europa en torno al presunto delito de blanqueo de capitales en el que podría estar involucrado el candidato de Por México al frente, según informó el diario El Español. En una nota firmada por Javier Hernández Arribas, el medio detalla que la investigación de las autoridades judiciales europeas está relacionada con la que realiza la Procuraduría General de la República, en torno a actividades de presunto blanqueo de dinero a través de la venta de una nave industrial de la familia del candidato PAN-Mista. De acuerdo con la información del diario, en Europa se investiga la presunta participación del empresario Juan Pablo Olea Villanueva en una red internacional de lavado de dinero cuyo último beneficiario sería Anaya Cortés. Olea, detalla el español, es la mano derecha del conocido empresario mexicano de bienes raíces Manuel Barreiro, amigo de Ricardo Anaya. Barreiro es investigado México y se encuentra prófugo en Canadá. El medio señala, de acuerdo con sus fuentes, que lo que se estaría investigando es una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para la campaña de Anaya. Indica que estos fondos estarían circulando por Canadá y Gibraltar, los cuales los habría recibido Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia. La nave industrial adquirida por Manhattan Masterplan, empresa supuestamente utilizada por Manuel Barreiro Castañeda para favorecer al candidato presidencial de la coalición por México al frente, está ubicada en el lote 82 del Parque Tecnológico de Querétaro. En México, la PGR inició una carpeta de investigación que por la denuncia de un supuesto desvío de recursos realizado por Barreiro Castañeda para triangular 54 millones de pesos en favor de la familia de Anaya. De acuerdo con las investigaciones de la PGR, la empresa compró en 54 millones de pesos la nave industrial a Anaya Cortés, quien compró el espacio por cerca de 11 millones de pesos.